Doctora María del Carmen Muñoz, Secretaria de Hacienda del Departamento del Tolima, bienvenida a las cámaras de periodismo al día. Cuéntenos acerca del impuesto vehicular que se viene desarrollando en esto, a lo largo de lo que va a ocurrir el año. Bueno, quiero contarles a todos los contribuyentes, contarles que hoy tenemos una noticia positiva, hoy tenemos una noticia en pro de ayudar al tema de la reactivación económica en cabeza de cada uno de nosotros, y también como responsabilidad de nuestro gobernador, de iniciativa de nuestro gobernador, de también buscar hacer menos generosa esa carga impositiva que tenían todos nuestros contribuyentes y hacer un aporte más a los bolsillos de cada uno de nosotros. Se presentó un proyecto, un proyecto de ordenanza e iniciativa del gobierno departamental que permitiera tener unos incentivos, descuentos de manera gradual y que al final del día se vieran realmente reflejados en cada uno de nosotros. Este proyecto de ordenanza fue presentado en la Honorable Asamblea, de esta manera también la Honorable Asamblea de nuestra Junta Directiva hizo un ejercicio juicioso, hizo un ejercicio que le permitiera realmente a todos los contribuyentes, quienes también confiaron en ellos, pues tener estos incentivos y de esta manera hoy ya tenemos un proyecto de ordenanza. Este proyecto de ordenanza tiene dos componentes especiales, un primer componente de esos descuentos o incentivos escalonados, donde vamos del 5% hasta el 10% de descuentos. Un primer descuento durante los meses de marzo y abril del 10%, esto indica entonces que ya cualquier persona puede hacer uso de él cuando inicie, cuando hace su autodeclaración de impuestos vehículos, lo que realmente va a lograr es que ahí mismo ya se vea reflejado ese 10% de descuento. De otra parte, durante los meses de marzo y abril, si hace su cancelación, su pago en el mes de mayo va a ver reflejado el 8% de descuento en su recibo. Y por último, una última oportunidad, un tercer momento donde el pago de impuestos vehículos, si lo hace en el mes de junio, va a tener un 5%. Entonces, como vemos, estamos yendo desde el 5% hasta ese 10%. Pero entonces iniciamos, marzo y abril 10%, mayo 8% y junio el 5%. Ahora bien, ¿qué más y qué opciones y cuál es ese otro momento de esta ordenanza? Normalmente nuestro proyecto de ordenanza, nuestra ordenanza, perdón, decía que el pago del impuesto de vehículos debería realizarse hasta el último día del mes de junio, con N, N, N. Entonces, bueno, dijimos también, bueno, la posibilidad de que las personas tengan otros mesesitos más, de que también, si bien es cierto, no alcancen al descuento, pues tampoco se vean abocados a tener también este tema tan importante de no hacerse creador a sanción de interés. En algunas ocasiones, el tema de la sanción de interés es superior al impuesto de vehículos. Entonces, ¿qué pasa? Vemos cómo van a tener la oportunidad del mes de julio y agosto para que las personas paguen ese impuesto y no se hagan acreedores de ninguna sanción y de ningún interés. Entonces, bueno, ya tenemos ocho meses de oportunidad y de Gabela para pagar el impuesto de vehículos oportunamente, con beneficios, con descuentos y también con una oportunidad más para que también pague y no se haga acreedora de esas insanciones o intereses. Claro que sí, secretaria. Bueno, la Secretaría de Hacienda, ¿cuánto aspira a tener recogido en contribuciones al terminar estos ocho meses que han dado? Bueno, lo que esperamos entonces es que el recaudo, finalizando esta vigencia, esté alrededor de los 25 mil millones de pesos. No podemos olvidar que también hay personas que por algún motivo tienen o han tenido algunas circunstancias que no le permitieron pagar oportunamente y tienen deudas. Este es otro caso especial. Y cada caso de cada contribuyente es especial, requiere de una análisis. ¿Qué oportunidad le vamos a dar a estas personas? Le vamos a dar la oportunidad que suscriba también un acuerdo de PAP para que se ponga al día, para que congele esos intereses, para que de una u otra manera, pues pagando con cuotas hasta en 12 meses pueda que sean un poco más accesibles mensualmente a la posibilidad de tener ese ingreso y de poder pagar y al final pues quedan suspendidos todo lo que es interés y la sanción pues se paga en una única vez y diferido. Entonces cada uno va a tener la oportunidad de escoger el número de cuotas y así también aportar pues a las rentas y también a las inversiones de todos los sectores y en todo el departamento. Secretaría, ¿cómo pueden hacer los contribuyentes para acceder a estos beneficios, a estos descuentos, a estos acuerdos de pago? ¿A dónde se pueden comunicar? Bueno, tenemos varias alternativas. Una primera alternativa es que pueden descargar su formulario de manera automática o de manera manual en nuestra página web www.arrobatolima.gov.com Allí deben tener a la mano la tarjeta propiedad para que pues dirigense algunos variables muy puntuales como la línea, el año, bueno, el nombre, los datos personales. Allí ya sale el formulario, ahí puede hacer el pago del impuesto de vehículos. Puede pagarlo en línea sin tener que desplazarse a ninguna entidad financiera. Pero a otra parte de algunas personas que tienen sus cuentas bancarias en algunas entidades y que le dan la posibilidad de tener este, pues ese descuento directamente, nosotros tenemos convenios con el Banco de Banco Colombia, el Banco de Vivienda, el Banco Occidente y el Banco Itaú. Ahí pueden hacer también sus pagos de manera presencial en las entidades financieras. Lo que buscamos realmente es que la gente en el ejercicio del autocuidado y que aún estamos en pandemia, hoy tenemos una responsabilidad, cada uno de nosotros con nuestras familias, con nosotros mismos, con nuestra sociedad, pues lo hagamos desde casa. Pero si quieren ir a la entidad financiera, también está la posibilidad de hacerlo en la entidad financiera. Entonces esas son las oportunidades que hoy tenemos y de cómo hacemos ese pago de impuesto de vehículos. Secretaria, la invitación a todos los tolimenses que nos ven a través de Periodismo al Día.com para que se pongan al día con sus expuestos. Bueno, los tolimenses, los contribuyentes que en este momento tienen esta posibilidad, que a través de Periodismo al Día nos están escuchando, se están enterando de estas buenas noticias, es que en primer lugar paguemos oportunamente. Tenemos dos opciones, hacernos acreedores a unos incentivos, a unos beneficios y un segundo momento donde podemos pagar sin sanciones y sin interés. Tenemos hasta el mes de agosto, no lo olvidemos. O mejor, récord de juego. Segundo, aquellas personas que tienen deudas, acérquense a nuestro Centro de Atención al Contribuyente, ubicado en la carrera 4 con calle 90. ¿Qué le va a permitir? Le va a permitir que uno de nuestros funcionarios, uno de nuestros compañeros de trabajo lo pueda atender y pueda analizar cada uno de los casos. Pero también hemos dispuesto unas líneas de teléfono, hemos dispuesto los correos electrónicos para que también por WhatsApp, telefónicamente, pues puedan hacerlo. Entonces, si me permiten, voy a dar los correos electrónicos y unas líneas de WhatsApp, una línea de WhatsApp y un número telefónico que nos va a permitir también pues que las personas lo hagan, que las personas no tengan que desplazarse también aquí hasta nuestro Centro de Atención al Contribuyente. Entonces, esto le va a ayudar. Listo. ¿Cuáles son entonces esos correos electrónicos? Los correos electrónicos son registro.vehículos, terminado en S, vehículos, arroba tolima.gov.co repito, registro.vehículos, arroba tolima.gov.co ¿Cuál es el otro correo? fiscalización, arroba tolima.gov.co Y un último correo electrónico que es cobro.coactivo arroba tolima.gov.co Esto nos va a permitir que las personas nos alleguen todas las inquietudes que tienen toda pregunta e inquietud y se la respondamos por este mismo medio Pero bueno, hay personas que de pronto son mucho más hábiles, les gusta más o tienen más asequibilidad. De pronto al tema de WhatsApp tenemos también una línea de teléfono. Esta línea de teléfono es 318-229-7431 Entonces repito, WhatsApp 318-229-7431 Ahí pueden también escribir sus inquietudes, nos dan sus números de teléfono, de contacto Nosotros les hacemos llegar la información a través de correo o línea WhatsApp ¿Qué pasa? Hay personas que también se sienten más seguras haciendo lo telefónico También lo podemos hacer Lo vamos a hacer a través de dos líneas de teléfono 314-401-5706 O 315-283-76-18 Nuestras personas, nuestro equipo de trabajo está ahí dispuesto Dispuesto a atender cualquier inquietud De pronto de una pregunta puede surgir otra Ahí estamos atentos a atender cualquier necesidad Cualquier análisis Para que todos los contribuyentes se pongan al día Y pues creo que de manera conjunto De manera unida Invirtamos en el Tolima Y podemos llevar inversiones a todos los rincones De nuestro departamento Y igualmente de todos los sectores De nuestro departamento Y cada uno de nosotros también se puede ver beneficiando María del Carmen Muñoz, Secretaria de Hacienda Muchas gracias por estar en Periodismo al Día Bueno, a ti por este espacio Y a estos, bueno, internautas A estas personas que hoy nos pueden ver A través de este portal de Periodismo al Día Y que atentos a esta información Atentos igualmente a estos números de teléfono Para que puedas resolver cualquier inquietud Muchísimas gracias Y bueno, unidos, invertimos en el Tolima